Dijo que en Medellín se estaban maquillando prácticamente las cifras de seguridad. Eso es un insulto para el trabajo de la policía, para el trabajo de la Secretaría de Seguridad que está liderado por el Secretario de Seguridad, que es un general de la República de Colombia. Además es un insulto a la Fiscalía General de la Nación. Es un ataque a la institucionalidad de la ciudad. Y por eso yo celebro la respuesta contundente que dio la Secretaría de Seguridad al frente de mi general Acevedo.